El grito de la place me hizo notar esas molestias enmascaradas luchando por el enemigo también. Era una escena caótica y no se veía muy bien para mi lado. Habíamos tocado fondo, podía sentir la preocupación de Benimaru por mí. Pero simplemente no podía ceder, sé lo que estás tratando de hacer. Si pudieras engancharme, sería una forma mucho más fácil de reclutar a Veldora, eso es después de todo. Es un verdadero espíritu libre como sabes, así que de ninguna manera aceptaría órdenes de altos mandos como tú. De todos modos, esa es probablemente la razón por la que Veldora me quiere tanto. Después de considerarlo un poco, decidí devolverle la invitación a la cara. Luego, traté de encontrar la salida pero, no me interesa la negociación, dame un sí o un no. Ahora, me enfrentaba a una elección. Si me negaba, me sumergía a una batalla que tenía pocas posibilidades de ganar. Pero si aceptaba, sería lanzarme a una pelea que no quería. Estaría siguiendo la voluntad de otra persona en lugar de la mía. Y podría conducir a todo tipo de pérdida más adelante. Veldora quería administrar a la humanidad. Usaba a sus peones a su voluntad y no le importaba sacrificarlos. Me gustaría pensar que también me convirtió en un rey demonio para el bien de toda mi gente. Pero, todavía, quiero a más personas que tengan una vida feliz. Habrá sacrificios por supuesto, pero estoy trabajando duro para mantenerlos al mínimo posible. No puedo volverme tan despiadado como tú al respecto. Me encantaría hacer el mundo un lugar mejor sin sacrificios, pero eso no es posible. Mira a todas las personas que murieron para convertirse en rey demonio, por ejemplo. No es que me arrepienta de los que hice, pero creo que solo merecía porque estoy seguro de que los familiares de las víctimas estén demasiado convencidos con mi argumento. Esa es la cruz que llevo y al mismo tiempo Rudra tiene sus propios crímenes que no debería tomar tan a la ligera. Cuando escuchó mis palabras, me miró fijamente por un momento con los ojos ardiendo. Pero inmediatamente recuperó la compostura. Deja de tratarnos como juguetes, quise gritar, pero me contuve. La negociación era imposible ahora, por lo que era hora de prepararse para la batalla. Mira a mis amigos todos parecían listos para partir. Habían estado haciendo su trabajo durante nuestra conversación, lo cual me alegró ver. Tenía que vencer a Rudra aquí, me decidí, así que abrí la boca. Pero Vergrin lo dijo lo siguiente. Es una pena que no hayamos podido convencer al rey demonio Rimuru. Su amigo se está volviendo más fuerte de lo que pensaba, ya sabes. Sin embargo, simplemente se niega a escucharme, así que pensé en castigarlo un poco. No lograré una presencia suficientemente si dejo la existencia paralela activa entonces. ¿Qué tal si uso todos mis poderes por primera vez en mucho tiempo? No pude evitar dirigirme a atención hacia Belgrin. Veldra estaba en mi mente. No pensé que Invencible Dragón de la Tormenta pudiera ser derrotado una vez. Pero este era un solo monstruo inimaginable aquí. No sabía lo que sucedería a continuación. Y de la nada, estaba en un estado de profunda preocupación. Entonces te sugiero que tomes de la mano a Rudra mientras puedas. Entonces, no tendré que atormentar más a mi hermano pequeño. Belgrin abrió la otra pantalla. Esto me mostró a Belgrin en forma de dragón, herido y luchando frenéticamente. Quería saber cómo lo había domesticado, pero solo le dije que éramos amigos. Ella no lo creía, así que se veía decepcionada. En ese caso, me temo que no puedo contenerme con él. En términos de magia, al menos, está incluso por encima de mí. Entonces, Belgrin desapareció. Fue esto sorprendente y me molestó. En partes iguales, sabíamos que el objetivo de Rudra era detenerse el tiempo suficiente para derrotar y someter a Belgrin. Estuve de acuerdo con eso porque también estábamos ganando tiempo para nosotros mismos. La existencia paralela de Belgrin puede ser casi invencible. Pero tiene un inconveniente el rápido agotamiento de la energía. Si eliminas cada individuo individual, también puedes agotar las magículas individuales entre ellos. Esos no pueden recuperarse de inmediato, así que, si sigues así, puedes debilitarla en general. Cuanto menos magículas se repartan, menos a menudo podrás usar sus movimientos más poderosos. Por eso pensé que Veldra tenía la ventaja, pero, mirando la pantalla, incluso una de las existencias paralelas de Belgrin era demasiado para que Veldra la derrotara por completo. De hecho, podía decir a través de nuestro corredor del alma que Veldra se estaba poniendo nervioso. En esa pantalla que flotaba en el aire, vi desaparecer a Belgrin que estaba comprometida con el grupo de Testarosa. Las tres demonios hicieron todo lo posible para ganar tiempo, pero todo fue en vano. No es bueno pensé, el poder de Belgrin estaba incluso más allá de mis expectativas. Ahora que Belgrin se había ido realmente, debería haber intentado derrotar a Rudra allí. Pero por alguna razón, tenía el mal presentimiento de que no funcionaría. Así que, decidí ver la pelea de Veldra. En la segunda pantalla que Belgrin nos dejó, un dragón carmesí rugió. Era el choque del siglo, una pelea entre dos dragones verdaderos, y estaba a punto de volverse aún más extrema. Era una escena que solo podía describirse como una batalla legendaria. Esa es la única manera de decirlo. Habían dos dragones peleando entre sí, aunque sus formas eran diferentes, ambos eran igualmente grandes. Belgrin, el dragón de las llamas, era en su forma original una figura muy refinada y hermosa. Era más flexible que Veldra, con su cuerpo que parecía bastante bien adaptado para volar. ¿Qué tipo de enfoque de batalla tomaría eso? La batalla estaba ahora en su punto mundo. Por eso Belgrin apagó sus existencias paralelas. Era difícil de imaginar, dada la devastación del bosque, pero ambos estaban haciendo un trabajo admirable controlando su poder. Estábamos hablando de enormes cantidades de energía chocando entre sí, pero la batalla en realidad se estaba librando a un nivel realmente sofisticado. También estaban igualados en velocidad. Realmente Veldra había crecido de forma increíble, tenía un control experto sobre su poder permitiéndole volar a velocidades muy altas y no estaba perdiendo un solo paso contra Belgrin. Debe haber estado entrenando en secreto y los resultados de eso se estaban mostrando. Por lo que pude ver, Veldra tenía una ligera ventaja. Si simplemente miraba su poder y conteo mágico, el de Veldra era más alto. Había aumentado desde que estaba sellado y lo había rellenado con nuevas habilidades y trucos propios, lo que condujo a estos resultados. Aún así, no podía quitarme de encima mi inquietud. Belgrin después de todo, tenía una clara ventaja en el control de su magia y ahora que estaba completamente enfocada en Veldra, la batalla en realidad apenas estaba comenzando. Y tenía que decir, la sonrisa de Veldra me preocupaba, Belgrin, el más fuerte de sus escudos, ya no estaba en la habitación. Entonces, ¿cómo podría permanecer tan tranquilo así? Para mí, el hecho de que pudiera llamar a Veldra en cualquier momento era una especie de manta de seguridad para mí. Independientemente del tipo de crisis en la que me encontrara, sabía que podría superarla con un poco de su ayuda. Estoy seguro de que Veldra es un buen luchador, Gui lo veía como un igual. Y la forma en la que se hizo cargo de Yuki con tanta facilidad indicaba cuán amenazante era. A Arrudra no le importaba correr riesgos, lo que más me impresionaba era la batalla de Veldra y Belgrin. Belgrin lanzó un ataque de llamas que Veldra bloqueó con una barrera. Luego, desató un ataque de viento a cambio, pero fue esquivado. Era una batalla tremenda y me estremecí por lo mítico que se sentía. Esta es la primera vez que veo a Veldra pelear de verdad. Y estaba más allá de lo que imaginé, nunca pensé que estaría igualado con Belgrin. Incluso, después de que ella dominara a Testarossi y a sus amigas, sin embargo, si lo piensas, tal vez sea natural. Veldra había dominado a Fausto, señor de la investigación, su habilidad definitiva, y es por eso que se mantenía incluso contra Belgrin. Su oponente tenía la ventaja en la habilidad, pero Fausto hacía que eso pareciera indiscutible. Como me explicó Rafael, su poder consiste en la manipulación de probabilidades, también tenía que investigar la verdad. La habilidad de análisis de alto nivel, con eso, puede medir inmediatamente todas las habilidades de sus enemigos y responder adecuadamente. Es tan especializada para el combate que ni siquiera entiendo por qué existe. Honestamente, me preguntaba si había alguien que pudiera vencer a Veldra después de dominar a Fausto. Por eso, nunca dudé de su victoria. Incluso ahora, estaba desatando un ataque invisible contra Belgrin. No podía verlo en la pantalla, así que parecía que Belgrin fue golpeado de repente por algo de la nada. Pero lo sabía, este fue uno de sus movimientos especiales que creó, algo que llamó Destello de la Tormenta. Se había estado jactando constantemente de eso, pero verlo en acción me hizo entender el por qué. Al principio, solo parecía un monotón de ondas de energía, sin sentido que se cruzaban en un punto dado, pero cuando el efecto entra en juego, ya es demasiado tarde. Ya ha sido golpeado en ese punto, por lo que es imposible evitarlo o defenderse. Es totalmente loco esto que desarrolló. El hecho de que cada ola individual no haga nada por sí misma, hace que se pase por alto fácilmente. Por lo que, si no sabes lo que se avecina, es un ataque mortal. El golpeo de la tormenta también, golpeó de lleno a Belgrin. Me alegré de ver a Veldor actuar como esperaba, fue un alivio, pero justo cuando estaba convencido de que lo tenía en la bolsa, las cosas comenzaron a suceder rápidamente y en dirección equivocada. De repente, una aeronave apareció en el campo de batalla. Era su proa, se acercaba a un hombre con uniforme diferente al resto, era el Teniente Condor. Rápidamente, dirigí mi atención a la primera pantalla. Condor y su equipo, que deberían haber estado parados allí, se habían ido. El ritual había terminado en el momento en el que Belgrin canceló la existencia paralela. Aparentemente, estaban tan absortos en todo, esto que no me di cuenta. Maldición prohibida, nacimiento de la muerte, completado hace aproximadamente un minuto. Un solo minuto fue todo lo que Condor necesitó para llegar al lugar de la batalla contra Belgrin y Veldor. Las premoniciones no se detendrían en mi mente. No tenía idea de lo que estaba planeando hacer, lo que provocó una olada de frustración en mi corazón, que no debería haber estado allí. Luego, apareció otra persona en la proa de la aeronave, un hombre que se parecía exactamente al hombre, que estaba sentado frente a mí en este momento. Una existencia paralela, cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Todo después de eso sucedió una fracción de segundo. Cuando disparó a Veldor con el alma de su mano derecha, no había forma de que una bala de pistola hiciera mucho contra un dragón verdadero. Pero en el momento en el que el pensamiento cruzó por mi mente, una bala lo atravesó a una velocidad verdaderamente imposible. Mucho más allá de las velocidades del sonido, incluso acercándose a las velocidades de la luz. No hubo herida de salida, la bala permaneció alojada en su cuerpo. Y luego, su poder maligno se liberó por completo. Hizo que Veldor se retorciera de dolor anormalmente, se curaría de inmediato de algo como esto. Pero, ese momento extra resultó fatal. El Rudra en la pantalla se extendió una mano hacia él. Te contaré un secreto. Eso se conoce como dominación imperial. Es una fuerza dominante absoluta que gobierna sobre cualquier cosa que tenga libre albedrío. Ni siquiera un dragón verdadero puede escapar de su control. El Rudra frente a mí se puso de pie. Estaba saliendo de la habitación. Como si su asunto hubiera terminado. Ahora Rudra no por importarle menos. Y supongo que el Rudra aquí era un impostor todo el tiempo. Creado por la existencia paralela de Belgrin. Compartió la misma conciencia que el de la aeronave. Pero incluso, si lo derrotara en esta recámara. No habría contado para nada. De principio a fin, estaba rodeado alrededor de la palma de mi mano de Rudra. Era una derrota para mí. No subestimes a Veldra. Sé que solo estaba siendo un mal perdedor ahora. Pero lo murmuré de todos modos. Pero, Rudra ya no estaba. Ciertamente, es un dragón verdadero. Me costó mucho más trabajo de lo que pensaba controlarlo. Pero, finalmente, estaba bajo mi control total. Y tenía razón. Sentí un dolor en el pecho justo después. Uno tan inmenso que ni siquiera cancelar dolor pudo aliviarlo. Era como si alguien estuviera tratando de sacarme una alma. El corredor del arma, entre mi maestro y el sujeto Veldra, se ha visto comprometido. Como resultado, las habilidades invocar al dragón de la tormenta y restaurar al dragón de la tormenta. Derivadas de la habilidad definitiva Veldra, señor de la tormenta, ya no están disponibles. La razón por el dolor me impactó. Ellos arrancaron a Veldra de mí. Traté de darle un golpe a Rudra a alta velocidad más alta que podría haber esperado alcanzar. No intentó esquivarlo. No necesitaba hacerlo. Mi puño voló por el aire en vano. Estaba borrando a Rudra aquí, ya que ya no la necesitaba. No necesitaba que Rudra lo explicara en detalle. Lo supe en el momento en el que me llamaron aquí. Actualmente, estábamos dentro de una distorsión aislada en el espacio y salir sería un trabajo formidable. Pero, puedo hacer cualquier cosa y esa confianza fue probablemente lo que me llevó a ser descuidado sin darme cuenta. Pensé que estaba siendo cauteloso. Pero mi oponente simplemente estaba un paso más adelante de mí. Esto es la guerra y las guerras no son algo que ganas siempre. Yo sé eso. No tiene sentido decírmelo. Maldita sea, grité, mientras me golpeaba en la mejilla. No hubo dolor, pero solo acentuó el dolor desgarrado que sentía en mi corazón. Las palabras de Shion no me llenaron. Lo hice de nuevo una y otra vez. Luego, en el cuarto disparo, Shion me detuvo por detrás. No solo ella, Benimaru, Zoe e incluso Diablo corrieron para sujetarme. Lo siento, simplemente me perdí de vista. Sé que pierdo los estribos con demasiada facilidad, así que gracias chicos, ya recuperé la compostura. Eso era una mentira una y otra vez. La ira se derramaba en mi cerebro. Aún así, me puse de pie. Tratando de calmar mis pensamientos calmados de cólera, me estaba golpeando con todo lo que tenía, pero mi cara no estaba dañada. Antes de que Shion, Benimaru o cualquiera otra persona pudiera reaccionar, Rafael me estaba defendiendo de mí mismo. Me hizo darme cuenta de nuevo de cuánto me estaba protegiendo de todo el mundo. Por eso, más que nunca, no podía sentir que pudiera perdonarme a mí mismo. Mi ira se iría desbordando las paredes alrededor de mi corazón, como para compensar la sensación de pérdida. Me preguntaba, ¿dónde debería tratar de canalizar toda esta ira? Ahora lo sabía, esto era la guerra. No quiero rendirme ahora mismo, entonces, ¿por qué no los enfrento con todo el poder que tengo? Era solo yo desahogando mi ira quizás, y que, el imperio me ha enojado. Y así, si así quieren, así me tendrán. Sotolgaré la destrucción, y lo llamaré la bendición. Esos tontos me han ofendido, y en mi ira, estoy listo para desatar el poder que constantemente he estado suprimiendo todo el tiempo. Gracias chicos, aquí termina el volumen 14, así que vamos al volumen 15, y nada, les digo que se pueden unir a Discord para hacer la comunidad más activa y más cool. Y también, activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video, por favor. Eso ayudaría mucho al canal. No olviden dejar su like y sus comentarios, y recomendar contenido en los comentarios, y cualquier novela que quieran que narre, solamente déjenme saber. Así que nos vemos en la próxima, se les quiere, y hasta la próxima. ¡Gracias!